De la mano de los concejales del Partido Liberal, el Consejo de Medellín se está saltando la ley para entregarle más de 300 mil millones de pesos a Daniel Quintero. Denuncia de David Toledo. Ojo, que el Consejo de Medellín, saltándose la ley, ignorando un fallo judicial, le quiere dar más plata a Daniel Quintero. Quintero necesita el voto afirmativo de una concejal liberal, Aura Marleni, para así aprobar las transferencias extraordinarias de EPM al municipio de Medellín por más de 300 mil millones de pesos. Aura Marleni perdió su investidura, es decir, ya no es concejal, tras un fallo del Consejo de Estado en segunda instancia. Pero, en complicidad con Fabio Rivera, otro concejal liberal, esta sigue sesionando hoy en día en el Consejo de Medellín. Ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Aura Marleni por los delitos de fraude procesal, delitos en los que se vería implicado también el concejal Fabio Rivera por su complicidad en una conducta típica. Yo sigo a un llamado a los ciudadanos de Medellín para que nos demos el Consejo y protejamos los recursos públicos de nuestra ciudad. No podemos permitir que a través de un presunto delito se sigan robando los recursos de nuestra ciudad.